de seguridad, hablamos de algo muy diferente, hablamos de la administración de seguridad desde el punto de vista físico, claramente era algo diferente. Eso ponía a la gente de seguridad muy relacionada con las cuestiones más técnicas. Claramente, si uno ve fotografías o tiene acceso a material antiguo, ve que generalmente la gente de cómputos, de hecho mi primer trabajo fue en cómputos, no era ni sistemas ni informática, eran cómputos, la gente que está relacionada con la informática y de esa gran porción, una pequeña porción de seguridad era realmente técnico. Este fue un cambio realmente muy importante porque cuando empezamos a hablar del rol de SISO y de las personas especializadas en seguridad en la administración de seguridad de las compañías, empezamos a ver que un cambio drástico de los últimos años es que esta posición deja de ser una posición técnica para pasar a ser una posición más relacionada con el negocio. Y vamos a ir descubriendo en rigor de verdad que está absolutamente relacionada con el negocio. De mi modo, cuando se empieza a plantear desde el punto de vista parados hoy y viendo las diferentes funciones entre un área celular y información, donde solemos posicionar de alguna forma al nuevo SISO, que es como algunas revistas especializadas que lo están mencionando hoy por hoy, solemos ponerlo en una capa que tiene que ver con el nivel estratégico, el nivel de negocio. Acompañando muchas de las decisiones que te dan relacionadas con el SISO, con el SISO, el SISO ocupa un lugar muy diferente al que ocupaba en su origen. Hay un montón de motivos por el cual esto es así y no está mal que esto fuera así. Luego, en rigor de verdad, si uno sigue con los lineamientos habituales para la formación de la seguridad, hacia abajo tenemos otras funciones que tienen que ver con la gente que, en la medida que vamos yendo hacia abajo en la pirámide, están más relacionadas con lo técnico y menos relacionadas con negocios. Esto no implica que la función sea más o menos importante, sino que la orientación es diferente. De mi modo, esto se encuentra en un ejercicio de este estilo, esto es sacado de manual, donde básicamente se pone el SISO en un nivel estratégico cuando estamos hablando de un gerente de seguridad, más del punto de vista del negocio, y cuando estamos hablando ya de lo que es la parte del gerenciado técnico, empezamos a hablar de los jefes de seguridad de información o de seguridad informática. ¿Cuántos de ustedes trabajan en un área donde el nombre es seguridad informática? ¿O está la palabra informática? Pregunto, a ver, levanten la mano, háganme un favor. Ok. No es toda la gente, hay otra gente que levantó la mano cuando dijimos quién trabaja en seguridad de información, o en seguridad informática, lo vimos como un sinónimo. ¿Quiénes trabajan en seguridad de información? Fíjense que el porcentaje es más o menos parecido. Parece una pavada, pero van a empezar a ver cómo esto, más adelante, empieza a ser determinante. Generalmente, cuando uno visualiza desde lo que es consultoría, el nivel de madurez de la organización respecto a seguridad de información, no es menor el tema de saber si la unidad se llama seguridad informática o seguridad de información. Eso habla de un grado de adopción de lo que son los cámaras de seguridad relacionados con el rol de deciso y el negocio, diferente en aquellas compañías donde todavía hablamos de seguridad informática o de seguridad de información. Aquellos que todavía están en duda, otros lo sabrán, cuando hablamos de seguridad de información, estamos más bien relacionando la información en todos sus medios, no únicamente el digital o el informático, el de la PC. Es más, de hecho ese es tan solo uno de los problemas que hoy aquejar a la larga de seguridad de la información. Ahora bien, para sacarnos esta parte, resumiendo alguna teoría que encontramos por allí, aparecían cosas como esta, ¿no? Como que el rol fundamental o principal del CISO no era otro que el de alinear los objetivos de seguridad del negocio, algo que probablemente han escuchado hablar mil veces, ¿sí? Suena lindo, en algunos casos para algunos de ustedes puede ser divertido, pero a veces no suele ser tan fácil. Es más, de hecho, la mayoría de las veces lo que vemos en nuestra experiencia en consultoría es que hay como una pelea de que la gente de seguridad es como que trata de convencer a alguien de que lo mejor es asegurar esto de esta manera o hacerlo así, cosa de la que también vamos a hablar. De esto que dicen, no, no, pero tenés que tener el password de 8 caracteres porque si no, de 10 son de esto y es toda esta pelea que la gente de seguridad a diario tiene con el negocio, ¿sí? Ahora vamos a volver sobre esto. Después dice, planeamiento estratégico de la seguridad de información. Es muy diferente que tu responsabilidad respecto de seguridad sea seleccionar el antivirus o el software que filtra el antispam, a si tu función es la que define la estrategia de seguridad de adoptar por la organización. Es diametralmente opuesto, ¿sí? Y también nos permite medir un poco el nivel de madurez del área de seguridad de información dentro de la compañía, ¿sí? Todavía hay muchos casos de clientes donde el rol del área de seguridad de información es entre otros el de revisar la tecnología antivirus que vamos a utilizar. Que no digo que no sea una función o que esté mal. Digo, no se trata de gerenciar riesgos, que es de lo que vamos a empezar a hablar muy rápidamente. Por otro lado, sí está claro entonces que el rol del CISO está más relacionado con establecer estrategias que permitan hacer que el negocio siga haciendo lo que debe hacer. Si su objetivo final es el de comercializar el tamaño de un producto, seguridad deberá tener que ver el modo en que ayuda a que se comercialice el tamaño de un producto. Quizás para aquellas personas que vienen más del ámbito técnico esto suene raro, ¿sí? Algunos le conozcan un poco de lo que yo hago en Estados Unidos estos años, saben que también mi origen es bastante técnico. Pero sinceramente, como vamos a ir viendo más adelante, es imposible relacionar o charlar a decisión. Y después de los temas de Google, si no entendemos bien dónde está enfocado esta función, este rol, es estratégico. Ahora bien, vamos a hablar de algunos aspectos clave. ¿Cuáles son los aspectos claves que yo considero que no deben pasar a ese ejercicio para el CISO? La vista no es ni total ni absoluta, sencillamente es un ejercicio que quizás llega la noche y llega a ver qué cosas son las que vemos todo el tiempo que suelen alejar a una persona de la función que acabamos mencionando el CISO. Y lo primero que se me viene a la cabeza es el tema del idioma. La mayoría de la gente de las áreas de seguridad, con las que, o gran parte de las que trabajamos, hablan chino. ¿Qué es que hablan chino? Implica que hablan un lenguaje diferente del que habla el negocio. Ni mejor, ni peor. Diferente. Es muy habitual escuchar los reclamos de la gente con la que trabajamos, que en nuestros servicios de diferentes cintas les dicen no, porque no me quieren aprobar, yo les expliqué que el FIWA, no sé qué, que esto, porque los paquetes, porque el IPS, porque... El manager no entiende esto. Claramente no entiende esto. Estamos hablando de un tipo de lenguaje que es ajeno a lo que maneja sobre la edad de todos los días, que tiene que ver con tendencias, que tiene que ver con dinero, eventualmente con acciones. Entonces creo que una de las claves respecto del rol del CISO es manejar un mismo idioma. Y ustedes están pensando, che, ¿qué tiene que ver esto con la nube? Ahora van a ver, montón. Si definimos que es el CISO, quien tiene un rol estratégico dentro de la seguridad de la información en la compañía y en el negocio de la compañía, en el sumo del Ester, está claro que un aspecto clave se ve en el idioma. Pero no es el único. Hay otros casos. La idea también es pararse en el lugar correcto. Hay muchos problemas cuando el CISO quiere encontrar su lugar dentro de la compañía. Por un montón de cuestiones. A menudo nos encontramos a un cliente, por ahí pasa en su propia empresa, que se hizo por su posición estratégica, de repente pasa a estar compartiendo una mesa con gente de muy alto rango en la compañía, y es un chico de 24 o 25 años, que por comprensión ahora tiene que estar en esa mesa. Entonces su colega, con muchos años de experiencia en sus diferentes áreas, finanzas, la parte contable o comercial, lo miran raro como diciendo, ¿qué es este pibe? Yo estuve hace 20 años que estoy acá para estar en la mesa sentado, y este se sienta en la mesa que nosotros, y define estrategia que tiene. Y sí. Entonces ya de por sí es complicado el desarrollo. Por otro lado, otra cosa que ocurre respecto del lugar correcto, es que a menudo volvemos a lo que mencionábamos antes. Ese responsable de seguridad, o quien está dentro de la función de CISO, a quien lo escucha decir, no, porque me tienen como loco, no me dejan implementar esta política, los pasos que esto, que lo otro, hace 20 días que estoy con esto, no puede ser, entonces lo ves que lo comés por el pasillo, que se filia con otro, no, te dije que dispositivos extraordinarios no podías implementar, ya lo hablábamos, esto que es la política de seguridad, uno ve una pelea constante. A mí me ha tocado participar en reuniones donde el supuesto CISO llega a decirle a la gente de negocios, lo que están haciendo es una locura, este negocio se va al diablo. Ahora, realmente, el rol de este CISO no es esa postura, esa ubicación. Es muy importante tener en cuenta por lo que vamos a ver que la función del CISO es la de, en el contexto de lo que es la información, identificar riesgos, darle un análisis a partir de su conocimiento y del conocimiento que tiene el negocio, y presentarlo de forma tal de que alguien que no es él toma decisiones. decisiones al respecto de si lo que está por adoptar presenta un riesgo que puede ser aceptado o no por quien manda, que es el negocio, que claramente no es el CISO. A veces cuando nos encontramos en ese rol de discutir o pelear, es donde yo creo que estamos desubicados, estamos fuera del lugar. No digo que no haya peleas como hay en todas las reuniones, sanas, pero no es el tipo de pelea donde uno dice, no, hay que hacer esto de seguridad porque si no estamos inseguros. No, no, no. A veces hablamos con nuestros clientes y decimos, ya, lo que estamos haciendo es correcto, vos identificaste este riesgo, presentaste este riesgo y alguien te firmó y te dijo, no me importa. Y no le importa. Lo que no puede pasar es que el tiempo después pase algo, haya algún incidente grave y de manera segura no se haya hecho su trabajo, identificar ese riesgo, evaluar qué es lo que podía pasar para el negocio con ese riesgo y presentar lo que le corresponda. Eso sí es un error grave del CISO que en mi pensamiento debería hasta ponerlo a decir que esa persona deje de cumplir su rol. Su verdadero rol es identificar los problemas antes de que ocurran, conocer las tecnologías y su riesgo, mapear con su conocimiento del negocio porque por eso sí soy un administrador de seguridad y en función de eso dar el advisor correcto. Ahora, la decisión depende de otra persona. El otro punto importante tenía que ver con esto, de no poner palos en la rueda. Y con Club pasa mucho esto. Créanme que pasa mucho. ¿Por qué? Yo se me cuesta la misma anécdota. Cuando hace varios años atrás no era popular el tema de los pendrides, de dispositivos móviles, los dispositivos extraíbles, de cualquier tipo, yo me cuesta trabajar en un lugar donde vino quien sería el dueño de una gran compañía con un USB de 64 megas. Lo había traído de Estados Unidos y dijo miren lo que me compré como si fuera algo y estaba hablando hacia arriba y se me ha hecho atrás. Realmente no se veían los dispositivos. Y estábamos en una en una real dirección y lo mostraba y todo el mundo se lo pasaba entre las manos. Mirá, acá entran 64 megas. ¿Qué es eso? Era una cosa que... Y yo lo que pensaba era de la pucha. De tipo, pone el USB en cualquiera de los dispositivos que ya están preparados y lleva toda la información. Salí de ahí y sin que nadie sepa bloqueé todo los USBs por políticas. ¿Sí? En ese momento no se podía hacer como se podía hacer ahora con software especializado. Era bastante más complicado. Nos costó bastante. De hecho, no funcionó. Pero en definitiva era la paranoia de decir esto es nuevo, esto es un problema y ahora qué hago. ¿Ustedes se imaginan que tiempo después empezar a bloquear o si demás a veces se haga en algunos casos hasta carece de sentido? O puede carecer de sentido. Cuando el persona de adopción del WIRE le pasaba lo mismo. Los clientes venían y decían Hernán, me están pidiendo de marketing que quieren que agregue un access point. ¿Cuál no es un access point? Entonces yo miraba para atrás, nuestro equipo agregue y me contaba no, una cosa así o así. No, no había, no es que... Estaba en una época cuando no existía así que uno venía acá y se conectaba. Y lo primero que fue no, no, pongamos, agregamos a la política, agregamos a las normas que está prohibido la red de valores que se contacte con la red corporativa. Está prohibido. Bajo ningún punto de vista. ¿Cuánto duro? ¿Ocho meses? ¿Un año? ¿Dos años? Hoy, de acuerdo de que está el negocio, es muy difícil prohibir el acceso inalámbrico. Se puede trabajar, se puede mejorar, se puede hacer rápido. Es prohibirlo. Todos esos son paros en la rueda. En definitiva, mejoraban el negocio, podían mejorar el negocio si el análisis había sido el correcto. Vamos a ver con la nube que pasa un poco lo mismo. ¿Debería el responsable de seguridad ir a decirle al negocio ¿Quién pedo vas a la nube? Perdón, se me escapó. ¿Debería? ¿Sería correcto ir a decir no vas a la nube porque es un lío, porque la seguridad, porque no? Es imposible. digamos, hasta es de caricatura. Sin embargo, pasa. Entonces, parte de la propuesta y lo que vamos a estar charlando más adelante es, si dejamos de forzarnos en poner palos en ruedas y decir que no, vamos a empezar a ocupar nuestro rol. Por eso arrancamos hablando del rol del CISO, que es de identificar los problemas, ver cuál es el mayor impacto de algún problema relacionado a esa tecnología, lo tenemos, como hicimos en el momento con las USB, como hicimos con los dispositivos en el ámbito, y hacer recomendaciones. Lo que sucede con modelos como los del CISO, es que en un rigor de verdad son muchas las bondades que nos presentan cuando nos traen el caso. Entonces, es muy difícil a un responsable que te dice yo hoy pago un palo por año de administración de infraestructura y voy a pasar a gastar 200.000. Y te viene diciendo CISO, ¿CISO no qué? Digamos, ¿Cómo lo defendés? No es tan fácil. Y aparte, cuando lo defendés, descuento, ya entendieron mi concepto y no es defender de que mi padre ha sido no pasás por acá. No, en realidad, lo que digo es, a ver, vamos a evaluar cuál sería la circunstancia. Con lo cual, lo que nos pongo a evaluar creo que también es importante. ¿Cuál suele ser, y esto lo agregué mientras estaba escuchando las otras charlas, ¿Cuál suele ser la experiencia con la gente que se salga a preguntar? Yo le conté que la primera aproximación que tuvimos con Globo era, desde el punto de vista de decir, ¿Qué hacemos? ¿Qué nos recomendás? Yo tengo mi compañía, el negocio me está pidiendo hacer cosas y yo quiero tener una postura de la seguridad de la información de decir, ¿Qué digo? ¿Es bueno o mal lo Globo? Ojo, en muchos lados se maneja de esta manera. se plantea a nivel corporativo si vamos a ir o no o vamos a subirnos a este tren o no o si vamos a grabar o no. Entonces empezamos a ver y empezamos a sacar entre otras estas conclusiones que estamos viendo con ustedes. Dicen, bueno, para algunos casos sí, imagino que sí, para otros casos no. Siempre que alguien venda el mejor producto duden. Yo escucho un montón de cosas. Digo, la puta, esta gente, qué groso todo esto. Digo, pero, y después reflexionaba en el camino con alguno de ustedes que están por acá, como dicen, porque esto es inviable, lo devuelve, en realidad, yo pienso que esa es temporal. Pienso que estamos hablando de algo que no nos es fácil de entender hoy, pero creo que es algo que es probable a lo que lleguemos. ¿Sí? Pero ahora, ustedes son CISOs hoy. Por eso también vi después en la charla de Bingware algunas cosas que nos bajaban un poco más cuestiones a tierra. La intención de lo que vamos a seguir viviendo ahora es bajar tu tierra. La idea es que ustedes se van de acá y tienen que lidiar con estos problemas. No con el notebook que les van a enviar que solamente se conectan con Chrome y ya lo hacen todo. ¿Sí? No porque esté mal, digo porque no están. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba con los clientes? las primeras dos eran como en la época y siempre voy a poner una anécdota los que me conocen ya están aburridos, pero pasaba el principio de que tenía decían ganar queremos implementar en la compañía un IPS. ¿Sabes lo que es un IPS? No tengo ni idea. Pero yo fui a cenar a cenar al director al country no sé dónde, charló con otro y el otro le dijo que había instalado un IPS. ¿Cómo se notó un IPS? Y los vagos iban a implementar a ver qué IPS puedo poner. Ay, qué más, si se haya aparecido, ponele algo ahí, decirle que tenemos IPS y visiones a ver para qué. Pero pasaba mismo con el Firework y pasaba mismo con un montón de tecnologías. Y aunque no lo crean, hoy pasa con el club. Tenemos varios casos donde los si ellos van a comer, no se hacen club. ¿Cómo no se hacen club? No existís. Sos un lucro. ¿Cómo podés ser que no tengas ni algo de club? Mirá, yo entro y te muestran ahí que entran. Aunque parezca mentira, esta es la realidad que vivimos a diario porque prestamos servicios. Entonces empiezan a surgir cosas. Y vos decís, bueno, pará. Yo entiendo que vos tenés que hacer algo. Ponele que no sepa nada de club, pero ponele que sepa algo de seguridad. Vos también sabés de seguridad. Bajamos o venimos desde un lugar donde decimos ¿qué hace el CISO y cuál es su rol? ¿Qué hay de diferente en lo que tiene que hacer con el club hoy? Nada. Es una tecnología que se nos presenta, que tiene un montón de bondades y el CISO va a tener que actuar de la misma forma que actúa consecuentemente en su trabajo. Va a tener que revisarlo, conocerlo, identificar potenciales problemas para su negocio o no es el CISO de otra compañía. Es el CISO de esta compañía que sabe de su función de seguridad y aparte sabe del negocio. Ese es un buen CISO. Y va a decir o va a poder recomendar de alguna forma si es el momento o no, si es esta solución o no, si es el cambio o no y hacer una recomendación. No tomar ninguna decisión. En cuyo caso documentará que a partir de la análisis se realizó en este momento porque es otra cosa importante es la análisis en este momento. Toda la análisis de seguridad recuerden siempre es una fotografía en un momento determinado del estado de seguridad. Entonces, si decimos en este momento hice una evaluación con esta tecnología de esta manera y creo que en este momento pasa esto, esto y esto y para nuestro negocio que era este problema y este problema y este problema. Y una clase de evaluación la somete. Es una simple, ¿no? digo, no cambió nada en el rol del CISO que era un poco la pregunta que planteamos en esto de este track. Ahora bien, ¿qué es lo que decimos? Se empieza a manifestar de las charlas con los clientes. Ok, decidimos con la compañía que vamos a ir hacia la nube. Fantástico. Dice, ¿cómo lo hace algún cliente más? Ahí voy yo, va nuestra agente. Salga y dice, fantástico, ¿qué vamos a poner en la nube? ¿se puede todo? te dice. No, yo te diría que empecéis de a poquito. Bueno, listo. ¿Y cómo recomendás? Va nuestra agente de nuestro equipo de funcional, hace un breve análisis o largo, o de lo que se trata y dice, mira, creemos que la información es un sencillo y clasificada no hay que no hay que cambiarla. Así que hacerme un favor para empezar a trabajar por favor, entregame el documento de clasificación de la información que tengas en la compañía y identifícame aquellos activos donde esté esta información clasificada o sensible de manera que no nos toquemos eso y que ustedes ven que la cara de la otra persona es inmutable, como no entendiendo de lo que se le está hablando. Entonces, ¿estás algo que no entendías? ¿Algo complicado? No, eso de clasificación de la información lo entendí, le dice. Dice, no, claro, me imagino que ya existe la clasificación de la información, claro, tiene el significado que es sensible y que no, que puede ser público. De hecho, adicionalmente, ¿sabés dónde está esa información? O no sabés. Que el significado está acá, que acá, está ahí. No, la verdad que no. ¿Y de qué nube me estás hablando? ¿Pero qué ponemos en la nube? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos tatetic? ¿Jugamos un sudoku? Hay muchas formas, pero en definitiva, la idea es que nos rematamos a muchos pasos anteriores. Y entonces uno se ve como un consultor del otro lado diciendo, ¿me hiciste venir? No, diciendo, a ver, primero tenemos que resolver otros problemas. Y el comercial se pone más contento todavía. Porque uno va a ir a decir, la gente no tiene clasificación de activo, o identificación de activo, no tiene clasificación de información, hacen falta un montón de personas que soporten la decisión de ir a la nube. Porque aparte, algo que está fantástico, que vamos a ver más adelante, es que clasificación de activos soporta la selección de controles. Hasta de verdad es otro sentido. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Pero digo, el tipo de problemática que encontramos en los clientes es esta. Donde se tiene como objetivo hacer algo, ir a algún lugar, sin necesariamente conocer los pasos que deben estar hechos previamente. Y no es porque es una ciencia conocerlos, porque es de sentido común. De hecho, yo estoy me llanando y estoy diciendo, ustedes se van a estar pensando Hernán, nadie te puede haber dicho eso. pase con frecuencia. Pasa con frecuencia. Le he dicho, sí. Pasa. Yo soy el auditor y me pasa. Le mandaron una observación y la contestación fue que el celular del tema de la situación de la información es más caro que allá en el mercado. Ojo que esa científica sabe de eso. Mirando, mirando, y decir, vas a perder plata. Claro. Bueno. Tienen tiempo los gerentes y para ellos más plata perder el tiempo de la cara. Tal cual. Pero claramente es, digo, por eso uno se divierte con estas cosas, no con nuestros clientes, pobrecito, pero uno se divierte en el sentido de decir, no es secreto. Digamos, es normal, a veces cuando le preguntás a alguien, che, pero te gusto o no te gusto. No, le des vueltas. Digo, te hice una pregunta, es sencillo, la información es lo mismo, me volví a preguntar, ¿lo tenés clasificar la información? No. ¿Y qué pasa con la nube? ¿Sí? Pero a ver, me estoy parando solamente en uno de los puntos, no me quiero borrar con esto. ¿Qué es lo que surge como máxima de esto? De estas experiencias, digo, para no contar dos veces. La primera es la necesidad de lo inventario activo. Chico, ¿qué tiene que ver con la nube? No se vayan todavía. No es que, no, no, es un chiste, es un chiste. Digo, ¿qué nos da el nuevo esto? Nada, lo que nos hace el hecho de decir que si no podemos conocer exactamente dónde tenemos la información, no te preocupes por si el proveedor de Cloud va a tener tus datos en Estados Unidos o en Francia. Si no sabes vos dónde lo tenés. Suena como sencillo, pero esto pasa. Y cuando uno ve la identificación de activos, nunca falta el que te dice la cafetera está acá, la ladera está de aquel lado. ¿Sabes vos le explicas? No, estamos hablando de activos de información. Uf, porque si no me tomo un café no sabés. Ni arranco, te dicen. No, en definitiva es necesario conocer exactamente dónde está acá la información porque aparte, yo les dije que tanto esto como la clasificación permite seleccionar controles. Entonces, más aún, cuando vos selecciones proveedor para la nube, una de las cosas que no contamos los muchachos pero que, por falta de tiempo seguramente, es que se están midiendo también modelos de costeo o de pago en función de diferentes niveles de criticidad o en el sentido de la seguridad que te puedan vender o el SLEA o lo que fuera. Y vos, obviamente, vas a pagar más caro con un servicio más seguro. ¿Sí? Entonces, incluyendo la identificación de activos y la identificación de información te va a ayudar a vos a minimizar gastos porque vas a decir, no hace falta que esta información que no es tan sensible esté en este proveedor que me cobra tanto más caro. Entonces, apoderá también, estrategicamente, que es función del CISO, que es el tema del TRAC, que es lo que tengo que hacer para enganchar una cosa con la otra. Es fantástico. Lo tiene que ver con esto de decir, de esta manera, sé que todos estos procesos tienen un sentido real, en dinero. El inventario activo es sumamente importante, pero no es lo único. Claramente, va de la mano la clasificación de información. Uno no puede ser sin el otro. Es inviable tomar una decisión estratégica respecto a un análisis donde tenemos que clasificar la información. Al menos es inviable desde el punto de vista práctico. ¿Te lo van a vender? Sí, te lo van a vender. ¿Sí? Como dijo Alecora, hay muchas ofertas, hay muchas muy buenas, hay otras no tanto, hay algunos que tienen un data center, el mismo hosting toda la vida de la SoundCloud, también hay de eso. ¿Sí? Y las webs están bonillas porque tienen nubecitas y demás. ¿Sabés algo que aprendí haciendo diapositiva de la nube? Que hay un montón de fotos de nube por el internet. ¿No? ¿Viste? Claramente, entonces, esto es súper importante porque, en definitiva, decían al principio durante la mañana que es determinante la forma en la que vamos a ir a la nube. Ustedes, de vuelta, no van a decidir eso sobre el deciso, pero sí van a poder aconsejar. Y un buen consejo sería, claramente, pongámoslo en no sensible primero. Y de hecho se hace esto. Para ser riguroso, de hecho, este pensamiento sí se tiene. El tema es que no es certero porque al no cumplir los pasos anteriores, yo no sé si lo que estoy diciendo que no es sensible realmente no es sensible. Y aparte, ¿para quién no es sensible? ¿Para mí? ¿Que soy inseguridad? Porque no lo sé todo yo. Sí tengo los pasos de todos. No. Está el que puede tener información, está alguien que sabe más. Respecto de eso, es alguien que me va a decir si esto es sensible o esto no es sensible, no sos vos. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando hablamos del tema de vacas que volvieron a la pieza de los clientes. Tengo miedo porque no sé. Google me parte todo el pedacito y lo puedes cortar al lado. No sé cómo voy a hacer con los paquetitos, con las cosas. Y va acá. ¿No me anda más ni la chanchita que tengo para vacas? ¿No me va a salir más? Te preguntan. No. En realidad, el problema es mayor. Ahora vamos a ir viendo respecto de esto. Respecto de la administración de riesgos, antes de llegar a los amigos, claramente un rol esencial del CISO es el rol del nietrero. ¿Para qué cuerno le pagamos? No sé si es para eso o para lo que está. En definitiva, cada cosa que hace está orientada a identificar problemas, a identificar qué podría pasar en esos problemas, a ver qué controles ya hay establecidos, cuál es falta, cuál es ese gap, qué costo tienen esos controles que no tenemos, a qué riesgo estamos expuestos. Y la nube es fundamental. No, no, yo no paso la nube porque te imaginás que me vienen los correos. Pero, papá, nata, si tu empresa está carlito, que tiene eso todos los mails. Y como le gusta la secretaria, le le doy los mails. Pero esto, a ver, vas a tomar la compañía, ¿no? No funciona de esta manera. Funciona de esta manera. Como Google lo tiene pedacitos, te lo van a poder leer. Pero también sería una posibilidad. En definitiva, es imposible ser, como consultores les va a pasar, ya sea interno o externo, tener que manifestarse al respecto de si vamos o no vamos a la nube, sin haber hecho ese trabajo, realmente no tiene fundamentos. Si la empresa no está acostumbrada a hacer análisis de riesgos, y no hablo de cosas muy avanzadas de la NASA, che, si ponemos a esta casa rompe, sí, eso, mínimamente, hagamos algo, de manera tal de saber y decidir con la autoridad. Y no decir, no, como me escuché decir, que los hackers le van a pegar a tal sitio, porque la verdad es que la nube se cae, Amazon se cae, el software, el software se cae, seguramente Cristian va a mostrar captura de la pantalla, no sé si la tiene por ahí siempre la muestra, ¿sí? ¿Digo bien? De cosas que se caen, todo se caen. ¿Por qué se te va a mostrar cosas que se caen? Entonces, en definitiva, la administración de ese riesgo es vital, es de vital importancia, realmente es de vital importancia. Pero no es lo único, el tema del cumplimiento es inevitable. Miren, la segunda cosa que aprendimos cuando nos metimos con Clovo, aparte de que en internet hay muchos dibujos de nube, es que vamos a necesitar de abogados. ¿Sí? Y ahora voy a ir en un segundo slide. Pero antes que eso, es importante tener el tema presente de cumplimiento. Muchas de las cosas que se hablaron hoy, durante la mañana, no son viables en este país. Pero no es un capricho mío, no son viables, al menos que quieras ser ilegales. Es así de fácil. Y yo no soy abogado, pero tengo buenos amigos abogados. Y siempre que hablamos de esto decimos, mirá, la verdad, está fantástico los dos pedacitos, pero hay una ley que se llama la ley de la data, de datos personales, que implica que vos, al menos que haces yo de datos, y esto, bla, 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 no podés sacar los datos para cualquier país y no sabrás dónde están. Punto. Se acabó. Digo, no hay más evaluación. Mirá que fácil terminar la evaluación de riesgo. De eso riesgo. en el no cumplimiento con la ley vigente. Ojo, que el cumplimiento de la ley vigente parte del rol del CISO. No importa abajo qué normativo. De igual forma que hablamos del software ilegal de la compañía, peor aún es que la no conformidad sea que no está cumpliendo con la ley. Plenamente vigencia. Con lo cual, hay muchas de las cosas que nos están vendiendo que en seguida son aplicables. Esa es la realidad. Por eso hablaba de que todo es muy bueno y me encanta la tecnología y me encanta saber qué vamos hacia allá, pero que estamos viendo cosas del futuro. Porque hoy en día esto no sucede. Mientras cuando el cliente viene diciendo porque me van a vender esto de esta manera, yo digo, ni discutamos. Llamando a su abogado y se sienta acá, le contamos de esto, le te cuelta la ley de otra persona y después vemos cómo se pasa. ¿Se entiende la idea? No es que estemos en contra de la tecnología. Digo que hay cosas previas de esto. Por eso es muy importante que el CISO esté apoyado claramente por gente ilegales que muchas veces no le dan a la compañía. Lo que entiendo. Porque debe entender. Entonces, nos cansamos, muchos de ustedes los conozco sobre nosotros también, nos cansamos de ir a decir o hablar respecto de esto y que no es lo mismo, pero mi departamento de legales internos me recomendó que esto no era importante. ¿Sí? O que esto no era esto o esto no era lo otro. Cosas de las más descabelladas. Digo, ojo, no me quiero contradecir. Eso también es una evaluación de riesgos. Si esa decisión fue tomada después de que alguien la identificó, dijo, acá hay un problema, podemos tener una prueba grave y alguien firmó, se acabó mi problema de deciso. ¿Se entiende la situación? Se acabó mi problema de deciso. Sigo con otra cosa, tengo un montón de cosas para hacer. ¿Sí? Están los cubitos en frases de los chicos, los videos de Guantanana que han dado cuenta para las redes, hay un montón de otras cosas que tengo que hacer. Pero ese tema se acabó. Claramente entonces el tema de cumplimiento es fundamental. Es fundamental. Y obviamente la otra máxima que estaba pensando ayer anoche era la de la legalidad de los abogados. Es inviable la función de alguien estratégico en cero de información que no tenga asistencia legal específica. Como bien apuntaba de este lado a otro. Y no debería agarrarse con un problema. Uno se dice, no, no quiero consultar a un abogado externo porque está el de adentro que me va a tener la bruna. No. Está claro que hay gente que sabe y hay gente que no sabe. Pasa el sistema y la inseguridad también. ¿Sí? Entonces uno lo puede camuflar un poquito por algo exceso. ¿Cómo llegaste? ¿Y si te lo vi? ¿Cómo se? Bueno. Entonces, la puedes armar un poco y decir, mira, vamos a hacer esto o lo otro y en definitiva lo que vamos a lograr es que no tenemos jefe vos pero vamos a traer alguien que viste, tuvo buenas implementaciones, sabe, conoce hasta lo cual, es un buen gancho. Generalmente conoce el de protección otro personal, el de otro, lo traemos y bien no se existe. Pero es fundamental porque si una estrategia se cae, no es viable la estrategia de hacer información llevada por el CISO, relacionada con la nube que no mantenga como una pata básica de área. Miren, hace un tiempo atrás, bastante, una vez lo que hicimos sobre, lo que hicimos, yo fui a exponer, hicieron, yo planteo algo como, como se ha hecho decir, ¿qué pensás vos del futuro? No sé del futuro, pero lo que más pata van a ganar son los abogados, hoy, con la nube. A ver, tecnológicamente está todo resuelto, digo, lo que está usando, ven un guarde, sí, esto, lo otro, los olvidones, los grilos, no sé cuánto, la hornalla, no sé, todas esas cosas estaban ya, de antes. La estrategia está mucho mejor, está todo mejor armado, está todo, empieza a cerrar, empieza a madurar, pero estaba. Y lo único que sí cambia es la cantidad de grises que hay en lo legal. Es inviable una estrategia de la nube sin asistencialidad, por eso yo digo que hoy en día no es un problema tecnológico, realmente yo vi funcionar esto de aprovisionamiento de servicios, y es fantástico el hecho de que vos agarras y arrastres con el mouse un proceso de lado del otro y veas que está procesando, o el tipo que hizo los feos ya está bárbaro, porque en realidad la dibujó bárbaro. Pero uno piensa que porque ganaba más rápido el saludo, entonces claramente funciona y es buenísimo y está bien. Ahora, si vos te equivocaste en el mapita y le tiraste a un país donde no tenés compliance en ese país, estás escupiendo las cuestiones legales. Entonces, mi mente debes saberlo. Ahora bien, ¿qué tenemos para esto? El otro punto clave son las herramientas. ¿Contamos con herramientas? Nosotros sí, hay un montón de herramientas. Algo que sanamente no se mencionó en el largo de las jornadas es que existe, algo que se llama la Close Equity Alliance, que nuclea a las mayores empresas a nivel mundial respecto de temas de servicios en la nube, de productos que tocan que hacen uso en la nube, y que hay un grupo de gente muy, muy capaz trabajando en la generación de conocimiento un pilco y de evidencias y de documentación que podamos utilizar. Hay recursos fantásticos, gratuitos, que podamos utilizar en CCA. Como vamos a tener un paráigmas más adelante, hacia el cierre de la jornada, vamos a hablar un poquito más de esto, hay un capítulo reciente en Argentina que se puede acercar también con los problemas que esto se conlleva. Siempre hay mucha gente que se interesa a poca gente que trabaja, eso nos pasa siempre. Pero ya hay mucho para ver y hay herramientas muy claras. Tenemos, por ejemplo, este documento que son las amenazas, el toque de las amenazas relacionadas con lo que es la computación en la nube, ahí están esas siete que son las que se identifican. Digo, no vamos a encontrar nada nuevo. La verdad es esa. No hay un ataque magistral con un hombre nuevo que inventaron que va a salir el próximo libro de Hacking Spokes. No pasa eso. No busquen ese tipo de amenazas. Las amenazas son sencillas, pero el impacto es mayor. ¿Sí? No quiero meter ese dinero porque lo voy a tratar más adelante. También tenemos como herramienta otro documento fantástico que es las guías de seguridad de las áreas críticas que tienen estar relacionadas con la seguridad en la nube. Está dividido en dos o trece dominios. Cada uno se toca de todo. Me interesa, es fantástico la gestión de la seguridad. Creo que es impecable. De hecho, hay una pequeña traducción de un resumen en español que también pueden ver, que está muy bueno. Así que los animo a que lo revisen. Se está editando la versión 3, próxima a salir también, que está muy piola. se puede unir a un grupo de traducción. Hay mucho trabajo para hacer con respecto de esto. Hay herramientas puntuales para que te trabaje en auditoría. Hay algo que está fantástico que es, hay una previsión de Excel que se conoce como el documento de la Cloud Control Matrix Tool. Es una pequeña herramienta que no es otra cosa que en Excel donde a partir de esas herramientas se mapean los principales frameworks de seguridad o normativas como el caso de 27.001, COVID, PCI o HIPA con respecto a aquellos puntos especillos que deben ser menos en cuenta que la se ve en la nube. cuando uno va a auditar, así tiene una referencia directa. Digo, no se están alineando al trabajo. A aquellos trabajan en auditoría, saben que armar esta información cuesta, sobre todo cuando por ahí no hay tanta información o no tiene que disponer de tantas procesos de nube. Entonces, claramente, es un recurso muy valioso. Adicionalmente, aparece algo que también es fantástico, aún para pymes, porque tenemos experiencia con gente que es pyme que ha evaluado su productor a partir de este cuestionario. Es un cuestionario que tiene algo así como cerca de 100 preguntas, no lo puede descargar, y dice, ¿qué cuero no le tengo a preguntar? A ver, ¿qué le tengo a preguntar a alguien que le voy a comprar en un servicio en la nube? Bueno, no digo que sea súper sencillo, los que no están metidos en el tema por ahí les va a costar, van a requerir alguna ayuda, pero, básicamente, no puedo ir respondiendo determinadas preguntas junto con su productor para ver si el nivel de seguridad de que se está hablando o de cumplimiento de que se está hablando coincide con lo que yo necesito para mi compañía. De vuelta, un tema que se va a tomar más adelante, por eso no me quiero meter con esto. Llegamos a las conclusiones. Cloud Concute no necesariamente es más o menos seguro que en el entorno actual. Mentira. ¿Cómo vamos a saber si es más o menos seguro si no pasamos por procesos anteriores? Esta sentencia es la que vamos a esbozar recién después de haber seguido mínimamente los puntos que mencionábamos antes. Y ese más o menos seguro es dependiendo de qué o de quién. ¿De quién me tengo que proteger? Yo uso servicios gratuitos de correo en la nube hace muchos años, pero mi concepción de la privacidad es diferente. Para mí, todos los correos, me van a escuchar decirlo, se pueden leer. Mis correos carecen de privacidad al menos yo me cripte. Esa es mi concepción de la seguridad. Entonces, como mis correos los va a leer todo el mundo, de hecho los leen, no es que sea para no, es que sí son para no, pero digo, igual los leen. Entonces, lo que yo digo es, si los quiero privados los voy a excretar. Como toda nueva tecnología, crean nuevos riesgos y nuevas oportunidades. Los riesgos son muchos, los riesgos están bien. Por ahí no nuevos, pero están. En algunos casos que nos movamos a la nube, puede ser una oportunidad para aquellos que tienen que trabajar con unas aplicaciones. Digo, aparte, hasta es una ventaja seguridad en algunos casos. Hay gente que dice, la verdad que en lauditar el código de toda esta aplicación pedorra. O pasarme esto, seguro es más seguro que esto que tengo ahora puesto. Digo, estas cosas también ocurren. El riesgo de que movamos datos sensibles y aplicaciones a la infraestructura que es emergente, porque no deja de ser emergente desde el punto de vista de los servicios y cómo se están brindando. Puede que sea nuestra tolerancia. Y si sea nuestra tolerancia, estás bien, no sos un loser. No es el momento para vos. Podemos esperar. Hay muchas otras cosas para hacer. No nos dejemos comenzar por esto. Y por último, si no resolvemos temas de base, vamos a trasladar básicamente la ineficiencia y falta de buenas prácticas que tenemos hoy en día compartan estos errores que tú les hizo a la nube. Y creo que esa es una reflexión más que interesante. No me torturé porque le vi la cara de no querer hablar y participar, así que no les hice la pregunta de su no ser. Les dejo algunas reflexiones y otras comentarios que les van a compartir el slide. Y quedan... No queda un minuto para la pregunta. Me dicen... No, no. Una sola pregunta. A ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto de esto? ¿No? Bueno, gracias. Muy amable.